La economía que importa es la de las personas. La economía que importa es la de las personas. Y sobre todo una cuestión que nos parece fundamental y es que los servicios sociales se acerquen a la ciudadanía. No puede ser que la gente que más atención precisa del ayuntamiento se tenga que desplazar en este momento hasta Campanar para recibir esta atención que debería estar como mucho a 10 minutos de su casa.